El Centro Sociocultural La Fábrica ha sido el lugar elegido por las artistas El Nado Oncel y Mari Marcos para representar en Mislata su divertida obra teatral Las Coaches, charlas de azucarillo. Con un lenguaje coloquial, unas buenas dosis de música y sobre todo mucho humor, las dos actrices han conseguido meterse al público de la ciudad en el bolsillo. Además de ellas mismas, disfrutar de la interacción con los vecinos de la localidad que se han acercado a ver su espectáculo. Hoy hemos estado aquí en la fábrica de Mislata haciendo nuestro nuevo espectáculo llamado Las Coaches in Progress. Estamos aún en un proceso de creación y nos gusta mucho probar y darle forma con quien tiene que ser, que es el público, y el público de Mislata ha sido una maravilla. No siempre tuvimos una vida perfecta. La obra tiene como protagonistas a Consuelo y Socorro, que intentan acompañar al público en el que será un viaje de sanación, superación y renacimiento personal. Ellas, que se hacen nombrar Las Coaches, con su empresa de asesoramiento ayudan a la gente a volver a tener felicidad y paz interior. Para ello utilizan varias terapias como la denominada técnica del mazazo, que sirve para darle un buen golpe al miedo y a las creencias limitantes. La técnica para expresar emociones y así conseguir llorar, que se basa en escuchar canciones tristes y dramáticas, o la calificada técnica de las flores de Bach, donde tanto los pétalos de flores como el afamado compositor Bach son los protagonistas indiscutibles. Sí, nada, hemos estado muy contentas, nos han tratado muy bien antes y después, y sobre todo que han reaccionado muy guay, la verdad, estamos muy contentas por ello. Nos hemos reído, se han reído, que de eso se trata, y hemos sido un poquito coaches con ellos, creo que se han ido un poquito más felices. Hemos sido las coaches. Hemos sido las coaches. Al final, en definitiva, es el espectáculo, lo que quiere decir es que... Tú puedes. Sí, pero al final tú puedes y a veces no puedes, y no te cambiarán la vida, pero por lo menos harán que te rías de ella. Síguenos la pista. Eso es nuestro mensaje. Muchísimas gracias, Miss Lata, por acogernos en estos comienzos, y dentro de un año, cuando seamos famosísimos y estemos por ahí, no nos olvidaremos. Chao. Adiós. Gracias. Hasta pronto. Las coaches. In progress. Ha sido una representación divertida, hilarante, con toques de música, mucho humor, pero con un mensaje claro de positivismo, que ha hecho las delicias de todo el público asistente al Centro Sociocultural La Fábrica. Esta nueva técnica la hemos llamado la técnica de las flores de... Dayback. No se puede. No. Eso ya está. No. No.